Voy a cometer otra vez el error Trujillo, ¿a ti no te pareció suficiente con el espectáculo del... del Moreira ese con su mujercita? Ahora encima también me vas a echar la culpa a mí. ¿Sabes una cosa? Estoy harta del tema. Imperio, yo conocí a ese muchacho antes del compromiso. Y no me lo imagino metido en un paquete así. Él está enamorado de Alejandra. Ay, Trujillo, por favor, es hombre. Imperio, yo soy hombre. Respecto. Que en todos estos años nunca te falte el respeto. ¿Por qué te lo faltas a ti mismo? Que es peor. Tú no tienes los pantalones suficientes para asumir que esto se acabó. Quizás sí. Si lo volviéramos a intentar. No quiero. Pero yo sí. Bueno, fíjate tú. Un grave problema, y a ver cómo lo resuelves sin mí. No quiero, Trujillo. No quiero perder mi vida a tu lado. No la voy a seguir perdiendo. ¿Me entiendes? ¡Quiero el divorcio! Ando buscando a Valeria. ¿Tú sabes la muchacha que vio conmigo? Ah, bueno. ¿Tú no la has visto para qué? No es por nada de Encarnance. Pero esa muchacha estaba contenta hasta que vio algo en el periódico. ¿En el periódico? Sí. ¿Qué fue lo que vio? Vea usted. No dice nada. ¡Ay! ¡Ay! Valeria, ya sabe la verdad. ¡Ay! Ya descubrió que el doctor le engañó. ¡Ay! ¡Ese monopre bendito! ¡Ay, cargación! Pero cálmate, te va a dar algo. ¿Por qué te pones así? No sabe para dónde agarró ella. No sabe para dónde fue. Bueno, ya se montó un auto, yo menor. Me imagino que se fue para la ciudad. ¡Ay! Entonces Valeria se fue. ¡Se fue a buscarlo! Aló, Ignacio. No, señor. Es Coromoto. La enfermera que cuidó a su mamá. ¿Se acuerda? ¿Cuál enfermera? Coro, Coromoto Díaz. La enfermera que estuvo viviendo un tiempo en su casa cuando su mamá la operaron de la rodilla. Ah, sí. Claro. No me diga que le quede viviendo dinero. Ay, no. Nada que ver. Esos cheques suyos pasan rapidito. Mire, yo la estoy llamando porque anoche trajeron a un señor para el hospital. ¿Sí? Y bueno, que cuando estaba arreglando su trapito, encontré varios artículos de prensa donde la mencionan a usted. Al grano, Coromoto. Ay, bueno, pero es que yo creo que ese señor no tenía a nadie. Bueno, mire, yo no sé, pero él se llama Eloy Castro. ¿Usted lo conoce? Eloy Castro. ¿Qué? ¿Este edificio? Amor, es el edificio. Gracias. Diego. No, Diego, no. Es tú, Miguel Reyes. Vas a pagar toda esta burla, desgraciado. ¿Qué es lo, señora mía? No, mi amor. Sin preocupación, Miguel. Solo Daniel, tú y yo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Me lo prometo. No, nada. Pero que sí. A ver. Despacita que hagas esto Que me cargues Sienta Me va a tener que torcer el tobillo más a menudo Y yo la cargaré las veces que sea necesario No, 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 Daniel, cuidado y te caes Déjate que tu papá lo haga, mi amor, ven ¿Ese niño? No, 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 no Es él ¿Sí? Es él, claro que sí ¿Lo conoce? ¿No me escuchó? ¿Qué es lo que dices? ¿Para qué no te bote de esta casa? ¿Cómo lo crees? Se lo jodan, hoy es tu hijo, hoy es tu hijo, hoy es tu hijo, hoy es tu hijo, hoy es tu hijo Señor Iberio Señor Iberio Eres tú Más viejo y más asqueroso que nunca Pero eres tú Al fin te encontré, Eloy Castro Yo, 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 yo